Música Sí, las maestras de la Escuela Gandhi que estaba allí en Cuauhtémoc María Luisa Olivares Le empecé a comentar, no Y ella me empieza a hacer preguntas Y yo un poco Ella era muy reservada, pero a la vez Tenía sus dudas con ciertos alumnos Y una de las personas Maestra, me pasó esto, maestra delante de todos Igual yo me reservaba Y a solas le comentaba Maestra, me estás subiendo esto Me hace un tipo de preguntas Vuelvo a ir al lugar Y le traigo las respuestas Y ella me decía Caray, me estás dando cosas Que solamente yo sé Sí Búscate el libro del mormón Yo decía, espérame Me voy a regresar a la religiosidad Otra vez Nada más búscate el libro del mormón Quiero que leas el principio Entonces contacto a unos élderes Y me dan el libro Empiezo a leer Que efectivamente El señor llamado John Smith Se va a un lugar apartado A un bosque Y empieza a recibir una luz Y me empieza a dar la información Y me creé ¿Esto es realmente lo que estoy recibiendo? ¿Esto es realmente? Entonces, ¿qué hice? Me empecé a llevar una grabadora Un cuaderno Y una Y un lápiz Y una pluma Entonces todo lo que sentía Todo lo que veía En las meditaciones Lo grababa Estoy sintiendo esto Estoy pasando esto O lo escribía Me están dando esto Me doy cuenta Con el tiempo Estoy hablando Casi pasaron 10 años Que me estaban dando Casi todo en hebreo En letras hebreas En ese tiempo Yo me desesperaba Decía Dime las cosas Que realmente yo le entienda Porque aquí no entiendo nada O sea, son símbolos Son trazos ¿Qué es esto? Es este Escritura automática ¿No? Sí Bueno Que ahorita Todavía la estoy descifrando Ya sé algunas cosas De lo que me dieron Pero en la grabadora Empiezo a escuchar melodías No, realmente Estoy cantando No estoy Hablando Era hablado Pero cantadito No Como decir Este Amor Siento que hay melodías Atrás De lo que estoy hablando Y empiezo a escuchar Lo empiezo a tocar En el piano O sea, están grabadas Y bueno Y su oído Ya da las notas Sí Capto que hay melodías Y decía Yo pensaba ¿Soy yo? Es otra voz ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Se lo llevo a la maestra Y me dice Sigue tu búsqueda No te puedo dar respuesta Porque eso es tuyo Cada uno trae una misión Esto es tuyo Le enseño La de los ángeles Si no es que ya estás muy inmerso en esto Y ya tienes contacto Ahora pregunta ¿Para qué es? Y ya fui directamente A la tercera meditación Ya pues Inciensos Ya pues Llevé veladoras Ya Entonces hice una meditación especial Según el día En que iba ¿No? Si era Domingo Hacía la meditación De Miguel De La Llama Sur Y todo esto Y ya no llevaba música Porque llevaba la grabadora Pero activaba la música Dejaba yo Solita la grabadora Y a ver qué sucedía Entonces ya empezaba yo Directamente A tararear Melodías Canalizando Canalizándolas Y decía yo Esto lo debo de escribir Esto lo debo de transmitir Y por dentro Sentía el sí Asla Llegaba a casa Y empezaba a escribir Empecé Como tengo estudio De grabación en casa Empecé a grabar Y sentía que me faltaban Algunas partes Eran melodías Como inconclusas Entonces empecé ya A Hacer investigación De Música sacra De Algunas notas De Bartók De Algunos genios De cómo se manejaba La armonía Y empiezo A investigar Sobre Más Sobre música Este Gregoriana Se movieron Las lámparas Ahorita que Estábamos hablando Otra vez Sí Entonces estoy Investigando sobre eso Dije quiero conjuntar Todo esto que he aprendido Para sanar Más las melodías Que ellos me dan Hay algunas melodías Que fueron Directas No le podía cambiar Nada Eso se lo decía Sí Esto lo puedo cambiar Esto Y Parecía como Como en las películas Viejitas Cómo subía y bajaba Las imágenes Con letras No Sí Esto sí Esto no A veces con símbolos Ya decía Dámelo de manera Que te entienda Sí Se lo llevo A una persona Que es vidente Y me dice Te metiste en un lugar A un templo Vime cómo está alrededor Y cuando fui otra vez Al lugar A la quinta meditación Empecé a dibujar El lugar Un lugar como Stonehen Que está ahí En la Sierra de Guadalupe Todo de piedras Tiene En la orilla Pero en el centro De la entrada Hay un árbol Ahí es donde yo me sentaba Tal vez estés en un templo Tal vez estés en un hoyo De gusano Por ahí te bajas Suben y bajan Ceres Y te dan información ¿No? ¿Qué sucedía Cuando yo regresaba a casa Después de tres Cuatro horas Me sentía como enfermo Quería dormir Toda la noche Y toda la mañana Del otro día Yo creo que Esa información Que bajaba usted Así como de computadora Pues El cuerpo también Lo reciente No sabía Cómo recibir esa energía Hasta después Me di cuenta No, estoy recibiendo Demasiada información Demasiada energía La voy a tener que canalizar Empecé a llevar A una persona Que me decían Que igual La llevara Para que reciba Era lo mismo Ella me decía Si siento Medito Si se pasa el tiempo Aquí Pero no estás recibiendo Nada Como te lo recibes ¿No? A lo mejor es exclusivamente Para ti Esa información De música Entonces salieron A la maestra Y se queda sorprendida ¿No? Me dice Es música Que no he escuchado Aquí pongo Demasiada música Obvio Era música Comercial Dice Pero esto es otra cosa No es lo que yo estoy acostumbrada A escuchar En tu programa En tu estación Este Vas a poner Algunas melodías Y quiero que tu público Las escuche Las analice Y se van a dar cuenta Que si Son melodías Totalmente Extraordinarias ¿No? Y no porque yo las había hecho ¿No? Y no nada más Fue por canalización Como decía mi hermano Ey no se te olvide Que fue canalizado No, no hiciste todo Así, sí ¿Sí? Virgen Mira yo Pues también Le entré a la música Yo sé tocar El teclado Pues líricamente La guitarra Líricamente Y también sé dibujar Dibujar De tal grado que Pues Llegué al grado De dibujar rostros Me tardaba por ahí Una hora y media Va a ser un rostro Pues Lo más Perfecto para mí Así decir Pero Algo que Yo creo que tú Me has de entender mucho Cuando nosotros Hacemos ese tipo De arte O cuando Hacemos una pintura Cuando a ti Te gusta Lo que a ti Lo que tú has hecho A la gente Le va a encantar Y a veces tú haces cosas Y tal vez dices No No me gustó Pero a la demás gente Que eres un genio Eres sorprendente Hiciste algo maravilloso Pero tú dices No, no me gustó Pero cuando A ti se te satisface Algo En este caso No estás hablando De los temas musicales Que no es porque tú Lo hayas hecho Pero cuando a ti Te gusta Pues imagínate Es algo sorprendente Porque así a mí Así me pasa Cuando yo hago Algo Que quedo satisfecho Lo que hice Es a la demás gente Que le va a gustar Y entonces Pues yo los invito Y aquí La música La voy a poner Desde un principio Para que se Vayan a escuchar Todas las melodías Bajito Pero ahí no van a estar Escuchando Igual Pueden buscar Mi canal Cuando Vamos a compartir Esta información Búsquenme Como Edgar E. Cruz Entonces tengo Poquitas melodías De algunas cuestiones Que he hecho Como música Y hay algunas melodías De Están en YouTube Edgar E.Cruz Igual En Facebook Así me pueden buscar Edgar E.Cruz Ok Y entonces Este Hago el disco Se lo presenta A mi hermano Lo llevamos a la escuela Y a la maestra Le gustó Esto es otra cosa Esto no es como Las melodías O los discos Que yo he comprado Y se los pongo Aquí en las clases ¿No? Lo empiezan a escuchar Y todo el mundo Me pide el disco Había una señora Por las cuestiones Musicales Que nosotros Seguíamos tocando Como un grupo Infantil Que nos representaba En programas De televisión Y en programas De radio Y ella me dice De casualidad Que no hay casualidades Casualidades No hay casualidades Me dice ¿No conocen a alguien Que haga música New Age O música para Ángeles? Digo ¿Qué crees? Yo tengo un disco Se lo presento ¿Para qué es? Es que me están pidiendo Hay una compañía nueva Que está sacando música De ese estilo Y entonces Quiero música de New Age Pero si es de Ángeles Mejor ¿No? Se lo entrego Y a las dos horas Me habla Edgar tu disco Va a ser editado Se quedó Pero no nada más Va a ser ese Quieren el disco De cada arcángel Que ese mismo Ya existen los temas De los siete arcángeles Ahora quieren siete melodías Para cada arcángel ¿No? Entonces Ya hice El de la arcángel Rafael Con sus melodías De la llama verde De su complemento Y todo eso ¿No? El disco De la arcángel Miguel Y así sucesivamente Y eso ya me tardé Y ya me iba más seguido A la canalización ¿No? Al lugar este Que les digo De De La Sierra de Guadalupe Y lo hice todo Como en seis meses Fue un trabajo Exhaustivo Porque era Con poner Llegar Vaciar Los tragos Estudiendo Y este Después otra vez En meditación ¿Para qué no fuera De quién es? ¿De qué arcángel Le pertenece? ¿Y cómo Se supone Sí Igual en meditación En meditación Canalizando Todo el mundo Tenemos Un ángel Ángel Guardián Así lo dice En el Salmos Le dicen Toda la vida Está plagada De ángeles ¿No? De información Porque hay Algunas Religiones Que dicen Que no se meta Uno en esto Que no se meta En este tipo De información Pero Los ángeles Como su nombre Lo dice Son mensajeros Entonces me estaban Dando mensaje Entonces yo pedía ¿Quién es el que Me estaba dando El mensaje? Y me di cuenta Que era mi ángel Es el que me estaba Dando la información Por medio de él Empecé a ver De quién era Cada melodía Y les empecé A acomodar Y ya tenía Yo la presión De la compañía De discos Debe de salir Antes Porque Si sacan un disco Novedoso En diciembre Es que se entregó En octubre Para el proceso De masterización De hacer Las portadas Todo eso Y luego Se lanza En diciembre Para las ventas De diciembre Entonces No estaba yo A tiempo Decía No No voy a poder Ya me había desesperado Y le comenté A esta persona ¿Sabes qué? Esto no es así Estoy trabajando A contrarreloj Estoy trabajando Por medio de canalización Esto no lo puedo manejar De la forma Que ustedes quieren ¿No? Y él nada más Buslando Me decía Pues dile a tu ángel Que se apure ¿No? Y me dio un tiempo Me dio un espacio Para reflexionar Para tranquilizarme Porque ya me estaba acelerando Y dije No No es lo que yo quería No es lo que yo deseaba O no es la misión Que se está pretendiendo ¿No? Sí Y entonces Me dio un espacio Como de 15 días 20 días Para tranquilizarme Y empecé a reacomodar todo Empecé a hacer los arreglos A conjuntar músicos en vivo Yo mismo En sintetizadores Y todo eso Aquí se van a dar cuenta Que es música New Age Con música clásica Con instrumentos en vivo Y con sintetizadores ¿No? Porque hay veces Que a la gente No le gusta el sintetizador Pero traté de hacer Como Van Jays Que le mete músicos en vivo Y lo que él toque Entonces Así fue como lo manejé Y me dice La dueña Ya no traté yo Con el El de venta Sino con la dueña De la compañía Tómate el tiempo Que quieras Si no lo entregamos En diciembre No hay problema Y afortunadamente Sí salió Y en el primer tiraje Fue cuando se vendieron Las 50 mil copias Porque de entrada Lo compraron Las tiendas gigantes ¿No? No gigante Que desapareció Que se hizo La otra tienda Las grandes corporaciones Lo adquirieron Lo distribuyeron Y en Ya sabemos Que en época De Sembrina Se vende todo Pero le llamó la atención Porque nunca habían sacado La música de Ángeles Entonces la gente Repetía la compra Mucha gente Que me llevó Para que firmara Los discos Estuve en una Compañía De libros Este De ahí del distrito Que hay ahorita En toda la república Las libras Porrú Ahí lo distribuía Donde me llevaron A firmar los discos Y veía yo Que llevaban 3, 4 O 5 discos Del mismo arcángel ¿Por qué no se lleva La colección? La colección la tengo Me gustaban tanto Que los voy a regalar Entonces los dieron A un precio Muy accesible No es como Todas las compañías De discos Que si un disco Salen 40 pesos Lo llevan a 200 Como un Vicente Reynaldes Un Alejandro Reynaldes No Estos llevaron Una ganancia mínima Pero que se distribuyeran Mucho Y se vendían Rápido Y así fue Como lo manejaron Entonces Si llegó A mucha gente Esta materia Y entonces Ya empecé A tener Conciertos En vivo De materia Empecé A conjuntar Algunos músicos Que llevé Para que tocaran En vivo El disco Más mis hermanos Y empezamos A tocar Lo que es La musicoterapia Ahora se ha manejado Un mal Lo que es La musicoterapia Se dicen En algunas escuelas Ya hay algunas Aquí en México Y en Argentina Que uno No puede ser Un musicoterapeuta Si no es psicólogo Y tú que has manejado Instrumentos Yo digo que no Porque si no eres músico Que va a ser un psicólogo Porque nada más Tocan la maraquita Las onajas Y que le hagan Hacer la guitarra Eso es todo Ya llevan A algunos Que se compran Algunos tazones Tibetanos Los tocan Los que llamaban Bowl Otros tocan El digri du Los cuencos Y ya se llaman Musicoterapeutas No, aquí es un total Conocimiento De las escalas Y de lo que está Hablando Te puedo hacer Música Chamánica Terapéutica Pero te manejo La escala Que se manejaba En ese tiempo Aquí en México Te manejo Los instrumentos Que se manejaban No puedo Si estás muy triste No te puedo manejar Escalas tristes Te voy a deprimir más No te puedo manejar Nada más una pregunta Pi, 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 pi Les debo manejar Cierto tipo de escalas Para que te saques A alegría Eso es lo que no saben Lo que son O se dicen llamarse Musicoterapeutas Las de estas escuelas Que si no eres Psicólogo No eres Nuestro terapeuta Así lo están manejando Ahorita Y no Esta es otra cuestión Pero también Ahí influye mucho Lo que hace rato Mencionabas Sobre Cómo las notas Deben de estar adecuadas A un tipo de escalas A un tipo de escalas Exactamente Donde sea armónico Donde sea Pues equilibrante Porque si lo tocamos En una escala baja O más alta De normal Pues influye mucho En Los que saben música Y para los que no saben Una escala triste Es una escala menor Una escala alegre Es una escala mayor Del do al do Y aquí estamos hablando De la a la Las escalas menores Pero así cada Por ejemplo Puedo hacer un si bemol Entonces Menor Es una escala triste Y así me avienta Toda la escala Pero a las veces Hay escalas pentáfonas Por ejemplo Las escalas Las mexicas Las escalas De Estados Unidos Los indios copis Los lakotas Las escalas Este Japonesas Pero aunque Estén acomodadas Diferente También son pentáfonas Las escalas de China Son pentáfonas O sea ¿Qué es pentáfona? Cinco notas Cinco tonos ¿Sí? Aunque están tocadas O alternadas Diferente Pero también son pentáfonas ¿No? Entonces me da Otro estilo de música Me da otra sensación Al escucharla La escala de la India Los lakas Son trece notas Y decimos ¿Por qué no? Bueno Entonces es que En la escala gregoriana Se manejan trece notas ¿Qué son las trece notas? Do Re Mi Fa Sol Así do Pero en medio de ellas Hay otra Que son las sostenidas O remoles Entonces nos dan doce Pero el trece ¿Cuál es? Nos da O es la repetición De las primeras O es Un cuarto de tono ¿Qué sería un bemol? No La verdad El bemol Es un cuarto de tono El bemol A los sostenidos Es medio tono Pero las escalas trece Son Un cuarto de tono Entonces por eso Los ragas Los que tocan En las cítaras Y los tocan En los salodes Y las flautas Este El bansui Que son flautas De la india Tocan ese tipo De notas Así raras ¿No? El cuarto de tono Están dando Los trece tonos ¿Sí? A veces se completan Los trece Porque son bemoles Y medios bemoles Entonces Hay que tener Ese conocimiento Para saber A dónde voy a llegar Y a dónde voy a dirigir La música Para ver qué parte Voy a sanar ¿No? Los trados Exactamente Para eso están los mantras Tuve que estudiar Lo que son los mantras Porque no nada más Es cantarlos Por cantar ¿No? A dónde los voy a dirigir Va a ser la primera chacra La segunda La segunda La tercera Tengo que saber Toda esa parte Para saber Cómo llegar Y dar la terapia Entonces La gente también Te puede contactar Para Alguna cita O cómo podría ser ¿O puedes dar Clases Cursos Relacionados Estoy dando Cursos De musicoterapia Acá siempre me llevan A lo que es Morelia Lo que es Guanajuato Y yo en Guanajuato He trabajado A esta parte De Veracruz El norte de Veracruz Y también he ido A Jalpan A Jalpan de Serra Allá en la sierra De Querétaro He estado dando Cursos en varios lados Cuando gusten Me pueden contactar Este Voy a dejar el celular Para que tú lo pongas abajo Y por medio de What's Me dicen Pues para tal fecha Queremos un curso O que toques en vivo Casi doy el curso Y toco la música Ya sea de Los Ángeles O otro tipo de música Que he también hecho He hecho música de Fenshu Oye mucho música Para Niños Índigo Para Por ese tipo de música Me llamaron Los del Teletón Para hacer la música Para las terapias Es algo interesante ahí No, o sea También Tienes Música Para los Niños Índigo Sí Entonces Te contacta Pues el Teletón Y tú En ese momento Que te contactan Tú no sabías nada De la música De Los Niños Índigo Ya tenía el disco Ya tenía el disco Ya se llamaba Ya se llamaba la música De Los Niños Índigo Pero aparte Hice música Para Niños Hiperactivos Para Niños Para Estudiar O sea Para trabajar Lo que son las frecuencias Ahí le metí las frecuencias El surfillo Que son frecuencias De la naturaleza O naturales Que son ya sean Directamente para el corazón Para gente triste Para poder estudiar Y ese tipo de cosas ¿No? Entonces Eso me llama la doctora La del primer teletón Pero el doctor Rolón Que es el director De todos los teletones Me pedía Datos científicos De que la música Servía para algo Pues Así como tú Me hiciste Yo también me reí ¿Cómo es posible Que en Inglaterra En Estados Unidos En Canadá En Argentina En Venezuela En Japón No puedo hablar De muchos países En Francia Todos tienen Música terapeuta En Los hospitales Menos En México En México Escuchan Las enfermeras Las sabrositas ¿Qué no es para tirarle? Todo, todo, todo Se puede escuchar Pero en una fiesta Estoy alegre Lo escucho En mi casa Un ratito Pero en un lugar De terapias No se puede meter Esa música Entonces Toda Allí en el teletón Le llaman terapistas A las que tratan Los niños Las terapistas Tienen cada uno Imagínate Son módulos Cada módulo Con su computadora Le suben el volumen Y cada una Con reggaetón Y con quebraditas Entonces El escándalo ¿No? Los niños se alteran Entonces le dije Al doctor Desde ahí Estamos mal Debe ser una música Uniforme Para todos Como si fuera A una oficina Con música tranquila Digo ¿Por qué meten En las oficinas Música Instrumental? Para que la gente No se altere Para que la gente No esté pensando Vemos que cuando Una persona Canturrea Una canción Ya se la aprendió Y ya la hace Parte de su vida Nació borracho Borracho Tomando cinco tequilas Ya se sienten Ese personaje ¿No? Son el jefe De jefes Señores Y se sienten El personaje De esos Y a ratos Algo Y ya Se echaron Sí Y entonces Así la chica Las llamadas Terapistas Todo el tiempo Cantando Ese tipo de canciones Y el niño Llorando Entonces Repito La doctora Me lo pedía Pero el director No lo quería Le digo Póname cinco niños De los más difíciles De las terapias Ellos le llaman clínica No a la clínica De Naucalpan Ni a la clínica De Ciudad Mesa No Le llaman clínicas A cada terapia Los niños Le siempre me daban Clínica para tal niño Los niños espásticos Clínica para tal niña Así Clínica para Niños autistas Dentro de ellos En el mismo lugar Se existen esas clínicas Bueno Misiones Estuvieron todas las clínicas Le pido Los niños más difíciles Y le demuestro Que la música funciona Me llevan A sus niños Con sus terapistas Los colocan Se hace una junta Empiezan a trabajar Con la música Y los niños Súper tranquilos Y relajados Y me dice el doctor No quiero que sea tanto No Pero con eso Lo estoy demostrando Que sí funciona Porque yo trabajé Con estos niños La semana pasada Y a cachetadas Me agarran O muy intranquilos Pero es por el tipo De música Que se llevaba ahí Entonces el disco Se queda Oiga Entonces esto puede servir Para aquellas personas Que son profesores Pongan la música O pongan su música Pues ahí regular Bajita Pueden estar dando Su clase Y los niños Pueden estar tratando Sin ningún problema Así lo hemos hecho Con los niños De la Sierra de Jalpan Con los de Guanajuato Morelia Porque le he entregado Los discos A maestros Me dicen ¿Lo puedo poner En un libro bajito? Sí Mientras Porque lamentablemente Los maestros Tienen prohibido Enseñar este tipo de cosas ¿No? Eh Reeducar a los niños Que dicen Nada más Abócate A lo que debe La sed ¿No? Lo que Pero esto también Es música Esto es enseñanza Esto es Para que se relajen Para que estén tranquilos Entonces Sobre todo Esta música Que esté a bajo volumen Les ayuda demasiado Yo creo que He escuchado hablar Sobre este tipo De músicas Que Te ayuda a activar Lo que es El hemisferio derecho Yo creo que Retienen más O De cierta manera Los niños Están más Centrados En lo que está El profesor Pues Enseñando O maestra Lo que sea Y los niños Están captando mejor Tienen mejores resultados En calificaciones Por algunas cuestiones Que he escuchado De algunos De las preguntas Con ese tipo ¿No? Sí Este doctor Bueno es igual Científico Que le decía Tomakis Este Hizo una investigación Muy grande Para la musioterapia Y se dio cuenta Al igual Que todas las artes Están ligadas Si a un niño Le enseñamos a tocar Un instrumento A que todo el tiempo Esté pintando Se le desarrolla Más el lado derecho En el que estoy diciendo Poesía En el que estoy leyendo En voz alta Se desarrolla Más esa parte ¿No? Se desarrolla Más los sentidos ¿Por qué los niños Esto lo investigó Automatice Y me uno a él También a ese tipo De investigaciones ¿No? Por las escalas Me di cuenta Que así lo manejan En Japón Lo manejan En Canadá En Francia En Estados Unidos En Estados Unidos Desde pequeños Les enseñan música Deben tocar un instrumento Para que se desarrolle Más el intelecto Se desarrolle Más la parte Matemática Entonces Va un lado Esos artes ¿No? Todo lo que es clásico Pintura Dibujo Escultura Todo el arte ¿Sí? Igual Esta Connie Méndez Así lo manejaba No puedes entrar A tus padres Metafísica Si no Tenías algún arte Teatro Pintura Danza Poesía Poesía Todo eso Lo tienes que llevar Entonces Desarrollas más Todo ¿No? Todo lo vemos diferente Hay algunas personas Que se burlan Del pintor Es que está loco Es que No sabemos que se metió Porque mira Cómo pinta Pero es que Los colores se ven diferentes En cuanto empezamos A hacer la paleta La gama de colores Todo lo vemos diferente Entonces Nos gusta La belleza De una flor Nos gusta la belleza De un auto Nos gusta la belleza De una casa Nos gusta la belleza De una mujer Nos gusta la belleza De su vestido Nos gusta todo Sí Y no es más Porque estemos volteando Para voltear ¿No? Es que le di a eso ¿Qué? Algo tiene La belleza De esa persona Que llama la atención ¿No? Algo tiene la belleza De este cuadro Que llama la atención Si no de cuenta Por ejemplo En la gente Normal La gente que no le interesa Este tipo de arte Cualquier tipo de arte Es una persona lineal Por ejemplo Puede estar viendo Lo que decías Una flor Pero esa persona Va a ver nada más Un color Supongamos Una rosa El color rosa Pero detrás de ese rosa Hay una gama de rosas Entonces Yo te lo digo También así como Como pintor Hay muchas cosas Que la gente Como no ve En esa En esa cuestión Ahorita que estás diciendo De que tú volteas Andas observando Para allá Y para acá Es algo común De la gente Que le gusta el arte La gente que anda Pues para allá Ve Observa esto Y este Nos llama mucho la atención Somos muy observadores En En yoga Te enseñan Que debes de contemplar Y hay unas personas Cuando entran Dicen Que tengo que contemplar O sea Todo el día Voy a estar contemplando Perdiendo el tiempo Pero no hacen Sin contemplar Así se traduce Pero es observar Todo el tiempo Tengo que estar observando El cielo Las nubes Las flores Un cuadro Un auto Estar observando Y ahí empezamos A captar Muchas cosas Empezamos a captar Más allá De lo que vemos El aura Podemos ver Naves espaciales Cosas que la gente No ve De repente Puede pasar Y tú estás volteando Y puede haber otra persona Viendo hacia arriba Y no captó Todo lo que estaba pasando Más que tú Se desarrollan Los sentidos Sensoriales Lo que le pasaba En este lugar Hay personas Que he llevado ahí Que dicen Wow Qué extraordinario lugar Se quedan ahí A meditar Y les suceden cosas Pero hay personas Que dicen Yo no percibí nada Ni el mundo de arriba Ni el inframuro Aquí no se percibió nada No están abiertos A muchas cosas La parte sensorial Se da a través De la observación Entre más observemos Como decía Krishnamurti No busquemos Esa parte Ahorita se va dando Pero si Pero si empiezas A observar todo Si se me desayunería Más rápido Si, si, si Estoy de acuerdo Con lo que digo Y bien Este Pues estamos viendo Los temas De los arcángeles Cómo es que Pues llegan A las compañías disqueras También estuviste En televisión Has estado en radio Además tienes Tu canal de YouTube Tu Facebook Donde te pueden contactar Con las terapias O con Cursos o talleres Que puedes estar Dando Aquí la información Vas a poner El teléfono abajo Bien Este Fue un placer Muchas gracias Pues gracias a ustedes Por tenernos en casa Si Gracias Muy amable Y compañeros Me despido Gracias gente De Edgar Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!